Antonio García, profesor de Central Connecticut State University, está con nosotros y leerá un trabajo sobre el buen salvaje en la novela de Caballero Calderón, titulado París, espacio deshumanizante en el buen salvaje. Antonio García es un gran investigador colombiano con múltiples libros publicados tanto en Colombia como aquí en los Estados Unidos. Con nosotros Antonio García y... Buenos días, gracias Armando. Tengo ciertas dificultades para arribar a tiempo y mis disculpas. Voy a seguir disculpándome porque pensé que iba a poder imprimir el trabajo en el lugar de residencia, entonces lo voy a leer en la pantalla, si me molesta. Bueno, antes que todo quería comentar que este trabajo se inserta en un proyecto de largo alcance y ambicioso que he estado trabajando con otros escritores y es sobre la visión crítica de Europa a través de la literatura latinoamericana. Y este trabajo lo he empezado con Fray Zawando Teresa de Mier, que en sus memorias hace precisamente una representación cuestionable sobre Europa. ¿Qué quiero decir con esto? Me he interesado en darle un poco, un giro al lento, porque como todos ustedes me imagino ya saben, la visión de América fue registrada a través de los ojos de los europeos. Desde la llegada de Cristóbal Colón y por tres siglos o más, la visión de la realidad americana quedó impresa en crónicas, cartas, diarios, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso se convirtió en el punto de referencia para describir, o describirnos, o seguir describiéndonos. Pero lo interesante es que en el siglo XIX, en el siglo XX, y ya a comienzos del siglo XXI, vemos que también hay escritores que, de una manera u otra, han querido darnos una visión que yo planteo, es crítica de Europa. Porque continuamos siendo vistos, si no a través de los ojos europeos, a través del lente de los Estados Unidos. Y viene toda una superposición de capas culturales, etcétera, etcétera. Ya empezando por el mismo título de esta novela, que puede ser incluso hasta un ensayo, y una especie de diario, el buen salvaje de Eduardo Caballero Calderón, él nos presenta, vuelvo y repito, esta línea crítica con respecto a Europa. Perdóname un segundo, ya busco mi trabajo. Esta novela también quería comentarles, fue ganadora del premio Nadal, un premio muy prestante en España en 1966. Y como siempre ha ocurrido en el mapa de letras colombianas, muchos escritores van quedando relegados o cubiertos por una especie de explosiones que han habido en la literatura colombiana. En el siglo XIX fue María, y entonces después de María, todas las novelas lagrimiaban el romance, miles de romances surgieron. Después aparece la vorágine, y ya todos los escritores se alinean en lo mismo. La selva devora a media población, y después cien años de soledad, que igual recubre de macondismo muchos de las obras literarias. Los calores infernales, los aguaceros de cinco y seis años, etcétera, etcétera. Y entonces, en todas estas explosiones, pienso yo que una obra tan prolífica y de alta calidad como la de Eduardo Caballero Calderón, se ha venido quedando al mar. No quiere decir que no tenga importancia, pero que sirva esta iniciativa que ha tomado el mando acá, y que vaya y que traspase los mares de Colón y llegue a Colombia, y entonces se vuelva a replantear y a rescatar y a cumplir su obra. Bueno, si partimos de la premisa que la modernidad es un modo de vivencia donde prima la aceleración, el cambio y lo nuevo, se diría que el desplazamiento o el viaje es la práctica que más se aproxima a esta experiencia. Los escritores latinoamericanos en general, y en el caso de Eduardo Caballero Calderón, estuvieron expuestos al desplazamiento motivado por viajes, migraciones o exilios y la convulsión de la vida cosmopolita. Y en este marco, la novela El buen salvaje es buen ejemplo, o es un ejemplo singular, de la concreción de proyectos de renovación, particularmente en la narrativa colombiana de mediados del siglo XX. Aún más teniendo en cuenta como precedente la sociedad tradicional de Colombia, a veces arcaica, o muchas veces arcaica, conservadora, escasamente modernizada, la experiencia de extraterritorialidad, voluntaria o no, ubica a esta novela de Eduardo Caballero Calderón en un contexto donde se presentan formulaciones estéticas, políticas, culturales, sociales, que intentan o que intentaron generar una revitalización de la cultura nacional. Por supuesto, llegaba a aclarar que Caballero Calderón no es el pionero de esta renovación. Desde mi punto de vista se tiene una novela como de sobremesa de José Asunción Silva, quien también se integró a este tipo de desplazamiento y la movilidad en parte fundamental de la imaginación o de lo que los teóricos han llamado el imaginario. En la novela de Silva, el desplazamiento es piedra angular de su contemporaneidad, que lo llevó a definir el papel del artista latinoamericano en general, y colombiano en particular, como ciudadano del mundo. La novela de sobremesa es muy interesante en ese sentido, porque mi lectura, o una de las lecturas posibles de esta novela, es que el personaje central Fernández, el anterior de Silva, cuestiona un libro que se publicó en Europa en 1893. En principio fue escrita en alemán y luego se tradujo al francés, y después hubo muchas traducciones en inglés que se llama Degeneración, escrita por Max Nordot. Entonces, el libro de Nordot provocó, pienso yo, una reacción en José Asunción Silva, e igual en Rubén Darío con el libro Los Raros, que independientemente de que Max Nordot o la recepción en Europa los tuviera en cuenta, porque, siendo claros, ¿quién le iba a poner cuidado a dos escritores latinoamericanos del siglo XIX y siglo XX, escribiendo en español una respuesta, una contestación a ese libro atroz, diría yo, de Max Nordot contra todos los artistas del siglo XIX? Pero, tanto Darío como José Asunción Silva, en el caso colombiano, se sintió en ese momento que él era ciudadano del mundo y que podía responder a esta discusión. Entonces, en ese sentido, Silva se desplaza, y el desplazamiento repercute en el modo como estos escritores asumen posiciones públicas y se manifiestan como intelectuales. Tanto Silva como Caballero Calderón, yo los quiero poner un poco en este espacio, imprimen estas significaciones a lo que se ha denominado en la teoría literaria del Grand Tour, que suponía alcanzar la madurez, la independencia paterna europea y ponía a prueba el aprendizaje alcanzado, practicado por los letrados del siglo XVIII. Si, como señala Eduardo Zahid, la fuerza cultural ha permitido a Occidente desplegar una geografía imaginaria sobre el mundo, los latinoamericanos diseñarán un mapa propio que revela un lugar de enunciación diferenciado. Y yo creo que aquí está la cosa.